1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Cargacha, a su pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Mire muchachos como me arrepiento y tampoco me avergonzo yo de mi galán A que sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reina un hombre de heredad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si es mi novio bien Cargacha, a su pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Todo el mundo con las manos en alto y diciendo Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargacha, a su pasito, no dejes que te tambalear Cargacha, a su pasito, no dejes que te tambalear Nadie nació para mí Música Siempre lo busqué Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Como iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo Una soledad Cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui una loca soñadora Y nada más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca jamás se volvieron una realidad Yo no nací para amar Fui, fui, fui Música Háganle una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta su lado Baila este ritmo con la pura sabrosura Oye, vete negra que esto se escandela pura Porque bailando te reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se sigue Sabroso como fijo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante Un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo Se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Quiero bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Háganle una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta su lado Baila este ritmo con la pura sabrosura Oye, vete negra que esto se escandela pura Porque bailando te reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se sigue Sabroso como fijo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante Un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo Se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Quiero bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana ¡Héctor Velázquez! ¡Mazores de Saluda! Sí, eso se sabe muy bien No te assignment encontrar, vengo al Mazore a bailar, la cumbia más sabrosa que tú puedas encontrar, esta cumbia mexicana con sabor a colombiana que Mazore va a tocar, esta cumbia mexicana con sabor a colombiana que Mazore va a tocar, y por eso tocó cumbia, y por eso tocó cumbia, esta cumbia mexicana con sabor a colombiana que Mazore va a tocar, esta cumbia mexicana Con sabor a colombiana que más ores va a tocar Y la guitarra borracha De Lencho, Lencho Ven con más ores a bailar Esa cumbia guapa y tosa no la podrás encontrar Ven con más ores a bailar Esa cumbia más sabrosa que tú puedas encontrar Esa cumbia mexicana con sabor a colombiana Que más ores va a tocar Esa cumbia mexicana con sabor a colombiana Que más ores va a tocar Y por eso toco cumbia Y por eso toco cumbia Esa cumbia mexicana con sabor a colombiana Que más ores va a tocar Esa cumbia mexicana con sabor a colombiana Que más ores va a tocar A la alber, a la alber A la alber, a la alber, a la alber Que nos vamos a nadar A la alber, que nos vamos a espinar A la alber, que nos vamos a nadar En cerveza nos vamos a ahogar A la alber, a la alber A la alber, que nos vamos a nadar A la alber, que nos vamos a espinar A la alber, que nos vamos a clavar En cerveza nos vamos a ahogar A la alber, a la alber, a la alberga La morra se metina y vamos a mestitear Y con toda la raza nos vamos a mestitear La morra se metina y vamos a mestitear La cumbia de la alberga nos vamos a gozar Música Al alber, a la alber, a la alberga La morra se metina y vamos a mestitear La morra se metina y vamos a mestitear La morra se metina y vamos a mestitear A la alber, a la alber, a la alberga Música A la alber, a la alber, a la alberga Este es el manchero, el manchero cuñamero El manchero cuñamero, el manchero cuñamero El manchero cuñamero El manchero cuñamero El manchero cuñamero Música Voy a contar la historia que me pasó Voy a contar la historia que me pasó Estaba mirando al cielo y de pronto algo se vio Estaba mirando al cielo y de pronto algo se vio Quiero un plantillo, un plantillo volador Y de repente que me acerca y es lo que me platico Música Yo soy el manchero, el manchero cuñamero El manchero cuñamero, el manchero cuñamero El manchero cuñamero, el manchero cuñamero Yo soy de los niños que bailo como el marciano Todos tienen la suya, todos vamos a bailar A bailar, a bailar Quiero que tú bailes, que tú bailes, princesita Quiero que tú bailes, que tú bailes sin parar Quiero que vienes, que vienes la cinturita Quiero que la muevas, que la muevas sin parar Quiero que tú bailes, que tú bailes, princesita Quiero que tú bailes, que tú bailes sin parar Quiero que vienes, que vienes la cinturita Quiero que la muevas, que la muevas sin parar Quiero que tú bailes, que tú bailes, princesita Quiero que tú bailes, que tú bailes, princesita Quiero que bailes, que tú bailes, que tú bailes sin parar Quiero que tú bailes, que tú bailes sin parar Quiero que tú bailes, que tú bailes sin parar Quiero que bailes, que tú bailes sin parar Quiero que bailes, que 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 bailes sin parar Venga el saborcito, venga el saborcito Todas las mujeres ya comienzan a bailar, este nuevo ritmo las hará todas sudar Ahora le pusimos un poquito a reggaetón, y todos nos vamos esta noche de reventón A mover el bote, a mover el bote, a moverlo ya A mover el bote, a mover el bote, a moverlo ya Y las chicas que se comienzan a menear, y ahora todos juntos vamos todos a bailar Ahora le pusimos un poquito a reggaetón, y todos nos vamos esta noche de reventón A mover el bote, a mover el bote, a moverlo ya A mover el bote, a mover el bote, a moverlo ya Música El pollo ronco se fue a buscar, a la pollita de Don Gaspar Se va temprano, le va a cantar, es que la quiere pa' enamorar Música 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 El pollo ronco se fue a buscar, a la pollita de Don Gaspar Se va temprano, le va a cantar, es que la quiere pa' enamorar Música Ahora con las manos arriba, ahora con las manos arriba, y arriba, y arriba, y arriba Música 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 La cumbia, la cumbia, la cumbia a bailar Agarra tu pareja y ponte a bailar No importa, no importa, no importa la edad La cumbia de la iguana ya va a empezar Cumbia, de Giriti carnal, de Giriti siempre ¡Nos vamos! ¡Hasta Chihuahua! ¡Báilale, primo! ¡Saca la casa! ¡Saca la casa! ¡Majore, majore, majore! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Muévete, mami! Para la gente del Valle Mi compadrito Braulio y Luis Guerra ¡Ajajajajajaja! ¡Ajajajajajaja! Eres cumbia Mami Quiero que sepas que tu te ves buena Y no he visto ninguna mujer Que se más buena que tu en mi vida entera So quiero que cojas esto Una ruta de cadera en escalera Dos ruta de cadera en escalera Tres ruta de cadera en escalera Tu la tienes toda por eso te ves buena Y con corazón que tu te ves bien buena Digo mi amor que tu te ves bien buena Bien bien buena tu te ves bien buena Bien bien buena tu te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres su mujer golpea Te ven en la calle y te piropea Tu le contestas o le coquetea Vamos a eliminarla la mas mas fea Vamos a eliminarla la mas mas fea Alza la mano para que te vea Date una vuelta si que te ves buena Te enseña mamacita como lo menea Amenea 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 Tres vipas de cadera, no es cadera Tres vipas de cadera, no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Digo en corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Esas tus amigas no las corretean Son firmonas y también son feas Unas flacas como una manguera Unas otras parecen ballenas Se monta en tu carro y te lo platea Pero tu mamita sí que te ves buena Vas a entrar digo en la historia Serás más famosa que el gran no llena Te ves buena Digo en corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Damos media vuelta y empezamos Hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo papi, hasta abajo, por el trasero, por el trasero, por el trasero papi Hasta abajo, hasta abajo papi, hasta abajo Me sabré, cuando la vi que se marchaba No hubo poder, que su decisión cambiara Aunque mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y náufrago, una pasión que terminaba No le hago al mar verde, ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue, me faltaba hacer aire, pero más un beso A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besarlo con labios, mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena, pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada cariño y beso Chiquitita Quiero perderte Quiero mantenerte Ay, 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 ay Con el sabor Santa María Yo quiero lugar Falta hasta arriba, arriba, arriba Eh, ay, ay Sube, ay Yo quiero chupar Y con la mano ir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos No voy a parar la farra Que me sirva nuestra chela Que esta noche nos separa Bien loco en la madrugada Con la cabeza dando vueltas Yo quiero seguir tomando Que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar Y con la mano ir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Música Bien loco en la madrugada Me sigue la policía Yo quiero seguir bailando Que no acabe esta alegría Yo quiero chupar Y con la mano ir a tomar Yo quiero cerveza Hasta que explote la cabeza No me importaría Vivir de pieza todo el día Toda la semana Hasta las seis de la mañana Que me pasen otra chela Y que cambien este ritmo Un, dos, tres Música Yo quiero chupar Música Yo quiero chupar Música Yo quiero chupar Música 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 Gracias.